¡Voy a mirar! Muchos cobran el valor de la amistad Pero por dentro solo buscan su propio bienestar ¿Y por qué no? También popularidad No entiendes que el valor real Está lo que da por los demás Mis amigos nunca me dejarán Pues he encontrado a la gente que quiere un realidad La palabra amistad significa mucho más de lo que piensas A pesar de lo que digas No puedes encontrar un infierno más perfecto De lo que significa el verdad Este camino se recordará más el de puro corazón Sin lugar para mentiras, sin odio ni rencor Sería un tonto si sigue cayendo tu voz Cuando amanezca descubrirás que ya todo se le derrumbó La palabra amistad significa mucho más de lo que piensas A pesar de lo que digas No puedes encontrar un infierno más perfecto No puedes encontrar un infierno más perfecto No puedes encontrar un infierno más perfecto ¡Suscríbete al canal! Gracias.